Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenido a Minecraft, también creo que es Skyward Y platonitos, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de retos en Skyward Y nos encontramos aquí en el mapa de Ice para ser un reto muy complicado Y es que tenemos que intentar ganar una partida con toda la manopla, sí, con la mano O sea, ojo cuidado, ¿vale? Porque este reto se antoja muy complicado Sobre todo porque la 1.9, ¿vale? En la nueva actualización de Minecraft, en la última Aunque bien es cierto que ahora va a salir la 1.10 dentro de poco tiempo Pues tenemos un cambio muy importante, ¿vale? Y que la gente pues no se ha dado cuenta a la hora de comentarlo, ¿no? Y es que han reducido muchísimo el mapa que hacemos los jugadores Tanto a la hora de pegar con la mano, con la espada o con lo que sea, ¿vale? Con lo cual ahora es mucho más difícil tirar a la gente con la mano Con lo cual, pues por eso este reto es mucho más complicado que anteriormente Cuando QCraft era solo versión 1.8 De hecho, el año pasado, ¿vale? Cuando hice este vídeo para reto de ayuno Me salió bastante, bastante fácil Porque es que yo digo que tenía un gran pin Y simplemente pues dando dos o tres toques ya Mataba a absolutamente todo el mundo Venga, tú, señor, venga, a tomar por saco A tomar por saco Vale, este hombre de aquí que usa hacks Venga, toma, toma hacks, ahí venga, venga, niño ¡Woohoo! Venga, más sin hacks, ahí está, prevo ¡Vamos, niño! ¡Woo! Venga, tú puedes... Es una señora que... Ay, qué bueno, que estoy malito Toma risa de podrio que tengo Madre mía, flotado como palomita Bueno, como siempre voy a participar en la serie de retos En Skyward, usando el hashtag de retos más y ya Y el reto en cuestión a... Oh, casi se muere, señor Vale, vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado Mira, 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 mira Aquí hay que hacer una estrategia Aquí hay que hacer simplemente una estrategia Mira, mira, la estrategia, la estrategia Atentos, ahí va Ahí va ese señor, mira, mira No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto ¡Asoma la cabeza! Tío, que no me ve como siempre Puedo utilizar el hashtag Te reto más ya Y el reto en cuestión, ¿vale? Estoy haciendo este reto porque me pusiste ahí Un montón de retos que no podía hacer en la versión 1.0 Como, por ejemplo, el reto de los Super Secret Settings Que no se puede hacer El reto de hacer un cañón TNT Que tampoco se puede hacer Y también otros retos varios Que es que ahora son totalmente imposibles Venga, señor ¡Muérete ya! ¡Muérete, primo! ¡Muérete, por favor! ¡Muérete, que está haciendo el reto de ese día! ¡No, de matar con la mano! ¡Muérete, primo! ¡Muérete, por favor! ¡Que te mueras! Vale, perfecto Ya salgamos tres, tío ¿Puedo hacer el reto de la primera? O sea, es que en este reto de trolleado Ha habido hacker Madre mía, madre mía No, no lo creo O sea, esto se ha tocado muy complicado Sobre todo si viene A una persona súper chetada Que luego tenga un montón de armadura Bueno, venga más Segundo intento Aquí no ha pasado absolutamente nada ¿Vale? Estamos aquí tal cual Nadie se ha resbalado Nadie ha failado Nadie se ha muerto Y ahora estamos aquí En el mapa de Raymo Con lo cual Un saludito a todos los platonitos Y ahora sí que sí Vamos a intentar completar Este reto tan complicado Que es el de ganar Una partida de Skyward Matando con la maldita Fucking mano Y ahora sí que sí Ahora sí que puedo comentarlo Porque antes es verdad Que me puse A intentar pelear con todo Cristo Y nunca terminé de decirlo Pero podéis continuar Con la hermosa serie De retos en Skyward Utilizando el hashtag Terretomasia Abajo en los comentarios Terretomasia Ganar una partida Con la mano Sin armadura Eh... Trescinando a tu team Etcétera, etcétera, etcétera Venga, hasta luego, Premo Ahí está Vale, miro al revés Y primera kill de esta partida Vale, vamos a ver, vamos a ver, eh Al señor Luis Cuidado, eh Cuidado con el señor Luis Y encima aquí al lado Tenemos a otro señor Vale, si este señor Tira hacia nuestra isla Podemos intentar tirarle Este espero que no me tire Bolas de nieve Ni nada por el estilo Pero es que ahora mismo Estoy en medio de la nada O sea, o mato a este O mato a este otro Y de hecho A aquel otro señor Le va a venir el otro Así que, ah, Dios mío O sea, aquí se va a liar Se va a liar Tacote Se va a liar Tacote Muérete, muérete, muérete Ahí está Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Que te mueras! Ahí está Hasta luego, señor Luis Perfectísimo Madre mía Aquí ya viene un señor Todo pago Ya apenas tengo bloque Así que voy a intentársele Un poquito de puente Me voy a echar una manzana de oro Por aquí Y venga Vamos a ver, señor Usted, tengo Tengo que matarlo Ostras, han tirado Unas flechas atrás Vale, hay que Hay que intentar matar a ese hombre ¿Cómo lo matamos? Pues es que tiene que caer aquí Y tenemos que tirarle Vale, muérete Muérete, por favor No, 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 no No, que te muera Que te muera ¡Muérete! ¡Oh! Wombo con bone en aire Ahí está Vale, 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 vale Seguimos matando gente Seguimos matando gente Y ya solo quedamos seis Llevamos ya tres kills En esta partida Ojo, cuidado, eh Madre mía O sea, esto yo lo hice hace un año Ya lo dije antes Pero es que no me costó Prácticamente nada Porque antes en Skyward Empujabas un montonazo Ya veis que ahora Cuesta un montón No mueves, tío Y es que te venga uno con espada Y yo que voy Prácticamente full iron Te revienta el orto Pero bien reventado Y muere O sea que Ojo, que este segundo intento Está saliendo bastante bien Ahora espero No liarla y caerme yo solo Pero mirad O sea, ese hombre ahí Ya tiene pechera Ese hombre de ahí Lleva a otro nivel Esto ya es más difícil O sea, vamos subiendo de dificultad ¿Cómo mataremos a este señor? Nos matará a nosotros Bueno, vamos a hacerle puente Primero antes que nada Primero vamos a hacerle un puentecito Comemos un pescadito Que siempre viene bien Y atentos, ¿vale? Hay que estar atentos Por si el tío sube, ¿vale? Tenemos que tirarle nada más Que suba No me digas que va a ser una trampa, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, este tío va a ser una trampa Pues nada A este señor no lo podemos matar Porque es que lo tengo que matar con la mano Y a no ser que lo empuje por detrás Hacia su propia trampa Va a ser muy difícil En matarle ¡Hombre, Premo! Ha salido de la isla ¿Qué pasa, Premo? ¿Qué pasa? Tío, sinceramente No sé a qué está jugando Es que no sé a qué está jugando, compañero No sé a qué está jugando, compañero Vale, vale ¿Cómo podían ganar el reto Sin matar a nadie? Pues nada, platanitos Hasta aquí llegando el reto De ganar Utilizando el puño en Skywall La verdad que al final ha sido un poco troll Porque el tío estaba ahí campeando Y luego al final Pues ha suicidado Pero hoy ha quedado súper gracioso Me ha gustado muchísimo este reto Dejar un likecito para más Y recuerdo, vale Que podés continuar Con esta estupenda serie de retos en Skywall Utilizando el hashtag Te reto más Abajo en los comentarios Y el comentario con más likecito Lo utilizaré como reto Para la próxima semana Así que bueno No os olvidéis de dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta aquí, matanitos Adiós Sooooooo Gracias por ver el video.